Un momento muy hermoso, siete, si querés me contás algo. Sí, me habían dicho que era una entrevista, nunca hice cinco entrevistas. No, por eso, por eso, podés contarme lo que quieras. Pero me gusta porque es una entrevista saludable. Claro, cambias, mientras te vas con los glúteos bien firmes de la entrevista. Listo, me voy con el culo duro. Uy, esta entrevista me dijeron que era fuerte, pero no tan fuerte. No vas a venir otro día, ¿no? Va, cuando quieras entrenar. ¡Buenas! Bienvenida a este pequeño gimnasio que hemos armado acá. Es re lindo. Te suena el estudio, ¿no? Me suena bastante, está como cambiado. Como que se transforma. ¿Querés hacer gimnasia? Venís acá. ¿Querés relajar? ¿Querés relajar? ¿Querés charlar? Hay de todo. De todo. Vos entrenás igual. Sí, sí, sí. La tenés clara. Bueno, entonces, ¿sabés qué? Como yo sabía que vos entrenabas, que eras grosa, vamos a armar una serie, una rutina entre las dos. ¡Réveme, re capa! Claro, si no, yo siempre, ah, la maestrita, ¿qué te pasa? No, 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 para, basta. A laburar. Una vos, uno yo. Que sea así, equitativo, ¿te parece? Bien. Mira, ¿quién sabe? Después nos ponemos la escuela, ¿viste? Terminamos dando clases. ¿Qué soy yo? Claro. Te digo que acá se puede armar, ¿eh? Olvídate. Bien, entonces, la idea es que las casas hagan todos los ejercicios con nosotras. Los vamos a explicar bien, 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 para que los hagan bien y no se filmen. Vamos a usar algunos elementos, ¿viste? Que yo tengo acá mi... Yo transformo y meto... Claro, para mí son como juguetes, ¿viste? Y entonces voy transformando el jeep. Vamos a empezar, a ver si conoces estos. Mirá, estos, vos tenés unos ahí, mirá, te acompañan. Se llaman sliders, que son deslizadores. ¿Los viste alguna vez? Los vi, nunca los usé. O sea, son los de la cuarentena. Claro, para no ensuciar el piso, ¿no? Claro, una onda así. Mirá, vos entrabas en otra época, vos sos más joven, pero... No, mi mamá lo tenía. Bueno. Que tenía la cera. Claro, que tenías que entrar para que no se ensucie el piso, te ponías algo así. Bueno, si no tenés los super sliders, te ponés los deslizadores que usaba tu mamá, ¿viste? De una. Así que, bueno, ya te describí el elemento. Quédate con una, mirá. Ok. Vamos a trabajar un poquito de pierna. Parece fácil, pero no tanto. Pancita bien adentro. Vamos a flexionar las dos piernas. Y esta está bien livianita, porque si no, no va a deslizar. Y vuelve. Y queda acá. Dos. Le damos diez de estos, es como una recetita de cocina, ¿viste? Cuatro. Cuatro, la de abajo se siente, ¿viste? Cinco. Te quedas abajo, seis. Un momento muy hermoso. Siete, si querés me contás algo. Sí, me habían dicho que era una entrevista, nunca hice cinco entrevistas. No, por eso, por eso, podés contarme lo que quieras. Pero me gusta porque es una entrevista saludable. Claro, cambias, mientras te vas con los glúteos bien firme de la entrevista. Listo, me voy con el culo. ¿Viste que vas a charlar y tomás mate con factura? Bueno, me encanta este ejercicio. ¿Viste que bueno? Es fácil para hacerlo en casa. Claro. No, en serio es fácil. Sí. Y si no tenés estos sliders, podés poner una franelita en el piso y también, o una media. Igual son elementos fáciles y económicos. Pero si querés me podés contar algo que nadie sepa. Yo ya clavé 10, ¿no? Me quieras robar como mi profesor que siempre se me queda ahí hablando y yo estoy ahí muriéndome. ¿Vos sabés que mis alumnas me dicen, vos contás mal? Y yo me olvido. Entonces, ella va a 28 y yo digo, 10. Y me dice, dale. Hice 28. Bueno, este mira ya. Si es tipo Doris, arrancás en el 3D. Claro, y yo digo, yo voy con los dedos mientras charlamos, pero no sé qué pasó. Bueno, escúchame, vamos a hacer uno más de este, ya que te he visto tanto. Mirá, de acá, me pongo acá así. De acá, va atrás como si caminases. Como una cámara lenta, mirá. Y queda siempre abajo. Me siento flash. Se te ve divina. Y quedo, eh, y sonrío. Como para mostrar. ¿Pelo, viste, shampoo? Cuando vas moviendo, como vamos en el slow motion. Me encantó. ¿Cómo fue tu día? Mi día divino. Yo ya, sí, vamos bien. Ok, y el otro. ¿El vino? ¿Tuyo cómo fue? ¿Entrenante hoy? No porque sabía que venía acá, entonces que... No, me van a al final. Y bueno, nada. Y si no, ¿qué vas al gimnasio? Sí, voy al gimnasio. Hago en realidad lo que sería pesas. Y bueno, nada. Levantate, mirá. Eso, ahí está. Igual. Teque. Pesas, mucho peso levantás. Y manejo peso. Antes manejaba más, pero con el temita de la casa, se me fue mucho el hábito. ¿De qué? ¿De empezar a hacer y de mantener el ritmo? De mantener el ritmo, de perder los pesos. Claro. Y pues yo no tenía una prensa y allá sí. Sí, claro. Lo que pasa es que la rutina es clave para este tipo de entrenamientos, porque si vos vas perdiendo la rutina, después tenés que retroceder, como en los juegos. Es la vida. Retrocedo varios escalones y vuelvo a empezar. Así que no dejen. No dejen. Traten de mantenerlo. Yo cuando me voy de viaje, por ejemplo, si no tengo una cinta o qué sé yo, me pongo a hacer ejercicio solita, me tiro una toalla, abdominales. Bien. Yo igual siempre me llevo esto, porque viste que esto no ocupa nada. No ocupa nada y aparte salud. Acá. Ahí guardo las bandas. Acá hay bandas. ¿Viste cuando llegás a la casa de otro y empezás a revolver y no encontrás nada? Ahí está. ¿Me pongo? Están esas, sí. Ahí está. Vamos a hacer para abductores. Vamos a abrir lo más que podamos. Espera que me lo acomodo. Ahí. Estas están buenas. Viste. No sube. Abrimos lo más que podemos y cuando volvemos, lento, porque si no, se vuelve ahí y ahí perdemos toda la fuerza. Dale, le das que la fuerza esté acá. O sea, el ejercicio se hace cuando abre y cuando cierra. Sí. Bien. Vamos a unas diez. Dale. Este está bueno. ¿Viste? A mí me encantan estos ejercicios. ¿Cómo es tu banda? ¿Está fuerte o la estoy pasando? Divino. Lo hiciste a propósito. Lo hiciste a propósito. Claro. Pues estábamos en una discusión cuál es más blanda. Hicimos pierdo, pero te dijeron. Claro. No, no. Tenés razón. Estoy pensando todos los que usaron esta banda. Yo pensando que era buena. ¿Te agregué una dificultad? Por favor, a verla. A ver. Perfecto. Sacamos la cola y lo mismo. Taca. Tuki. Vuelvo despacito. Ah, lindo. Aguantamos tres segundos. Vuelvo despacito. Siento que te estás vengando. Un poco. Taca, tres segundos. Por algo que hice. Ok. Volvemos despacito. Bueno, podemos ir a ocho. Dale. Porque esa es muy fuerte. ¿Cuántos vamos? ¿Tres? Cuatro vamos. Perfecto. Pancita dentro. Vos contás bien, ¿no? Como yo. Sí, 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 sí. Dos más. Dale. Vuelvo lento. Divino. Una más. Uno, dos, tres. Vuelvo lento. Divino. Me encantó. Te juro, la pasé re bien. ¿Una vuelta? Y a este le damos una vuelta, ¿no? Bien, vamos a hacer acá, mirá. Vas a estirar el brazo. Acá. Ok. Esperá, de acá. O se estira el brazo. Tiki. Ahí está. Firmes. Son muy largas, chicos. Claro, sos muy alta. A mí, ¿sabés qué? Eso nunca me pasa. Y de acá, mirá, el otro brazo va acá. Ah, manito. Ahí está. Y estira este. Ahí está. Y de acá. Bueno, entiéndame que soy larga, pero acá hay dedos, chicos. Y de acá, mirá. Tuki, 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 tuki. Te estás vengando. Está bueno este, ¿no? Me gusta. ¿Lo conocías? Es como una marchita. Mirá, le damos. Uno, dos, tres. Pancita adentro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al otro lado. Excelente. Va bien, ¿no? Sí. Abro. Va. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Bien. Te toca. Te sigo. Sigamos con la kettlebell. OK. OK. A la gente que quiera hacer algo, botellita de agua, si no tiene elemento, y listo. Perfecto. Vamos a hacer ocho por lado. OK. Sería bajo, apoyo, pesa. Vuelvo y acá giro la mano y taca. Y sube. Perfecto. Dale. Va. Vamos. Va. Eso. Chicos, esto pesa real. O sea, me encantaría que sea de mentira. No, lo que pasa es que una pieza. Claro, que vos lo levantás y no pesa nada. Claro, pero no. Lo que pasa con esto es que decís, ah, cuatro kilitos, cinco kilitos. Pero en la repetición como que lo sentís, ¿viste? Sí, obvio. Porque decís, pará, ya hice todos los demás. Ocho. Cambiamos. Bien, el otro. Va. Va. Me encantó. Uh, esta tengo menos fuerza, ¿eh? Eso. Dos. Uy, esta entrevista me dijeron que era fuerte, pero no tan. No vas a venir otro día, ¿no? Va, cuando quieras entrenar. Sí, sí, cuando vuelva a entrenar, sí. No, pero cuando quieras volver a entrenar, venite. Sí, o mandala. Pero no le digas que hacemos esto, ¿eh? No, no. O sea, vos decísle, ay, no, suena divina. Me senté, charlamos. Estaba a transpirar. Gordi, la verdad que la pasé increíble. No, estuvo buenísimo. Aparte no se ve. Bueno, ya está. Ocho. ¿Cómo estamos? Vamos. Bien, 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 divino. La pasé divino. Bien, vamos a una vuelta de todo. Rapidito. Re. Vueltita de todo. Ahora sí, que estamos cancheras. Me contás lo que quieras. Lo que vos quieras. Así nos distraemos. Va. Va. Se va. Uno, yo lo cuento. Bueno, dos. Bueno. Nosotros no nos pueden ver en Fuera de Joda. Estamos en un equipo entre amigos. Está Juli, está Dani, está Nechito y estoy yo. De 7 a 9 de la noche. Fue el canal de stream. Yo pensé que se iba a distraer y llegué a seguir. No, no me van a cagar. Táctica de años. Nos pueden ver por el canal de Telefón. ¿Y te gusta hacer? ¿Te gusta charlar? Sí, me encanta. ¿Sí? Sí, sí, desde mi lado. ¿Y tus amigos te escuchan? Sí. ¿Y tus seguidores? Bueno, que tenés millones. Sí, sí, sí. Los seguidores son los más fieles de todos. Y siempre, siempre están. Bien. Atrás. Yo quiero pasar una mano. ¿Para que me era la mano? Este, iba como. Va. Y bueno. Cámara lenta. Nada. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Cómo te ves? Y me gustaría algún canal de juegos, algo así. Pero siempre remarqué algo que me encantaría es seguir en Telefé. Porque como nos cuidó realmente la cabeza y todo en general. Es hermoso acá. ¿No? No nos cuidó ningún canal. Y además la contención que hay acá, el equipo. Aparte siempre está todo en equipo. Exacto. Está buenísimo. Eso está bueno. Vamos. ¿Y te ves entonces con un programa de juegos? Sí, de diversión me encantaría. Tipo, como panelista. ¿Una mezcla como deporte o algo así? Sí, pero sí tengo que meterle al hábito de nuevo bien. De entrenar. Sí, porque no quiero ser más amarrachadas. Podés venir más seguido acá si querés. A mis amigas yo las paso a buscar y le digo, te espero en, te paso a buscar en Cinco con la ropa de correr. ¿Y es en Cinco Real o le mentís? No, no es en Cinco Real. Ah, ok. Y vamos a correr. Bien. Y sí, te juro. Le digo, che, tengo un evento que hay que ir a entrenar. Ahí va, vamos desde el difícil. Dale. Así que, bueno, hacemos eso y es parte de mi rutina. Y es hábito. Y es salud. Eso está bueno. Exacto. Y aparte también hay una cosa que desde cuando sos más chico por ahí zafa un poquito más, ¿viste? Pero cuando creces tenés que entrenar, no hay mucha vuelta. Sí, obvio. Porque una parte la puede remar con cositas, con infecciones. No, yo te contaba, yo tengo 42 y la verdad es que el entrenamiento... Es mejor que yo. Tengo 29. No, pero el entrenamiento te hace bien, te salva el cuerpo y la cabeza. Y la cabeza es maravillosa. Un día malo que tengas, como que con el entrenamiento realmente sacás todo y se va. Es mágico. Te ponés musiquita y ya está. Acá terminamos. Acá, dale. Vamos acá. ¿Subimos? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cámbialo y con este te animás a ir caminando así en redondo tipo marchita. Vamos. Ah, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ah, porque yo no te dije, yo soy coreógrafa, entonces armé la coreo mientras. ¿Qué te parece? Una idea de Telefe espectacular. ¿Por qué? No te dejaron... O sea, todas las actitudes tuyas te dieron. Hacés todo. Hacés todo lo que quieras. Desquítate con alguna rubia, pero... Hacélo. Me dejan hacer, ¿viste? Y bueno, ya lo he hecho. Bueno, y el último. Era. ¿Y acá? Tuki. Hagamos cinco, querés. Dale. Dos. Gracias. Están sufriendo. Yo te digo algo, como sé que te la bancás, lo damos todo, pero no a todos les hago así, ¿eh? Bien, ¿cambia? Una. Una. No vas a cerrar la vuelta de la manzana corriendo, ¿no? Porque salimos con la cámara y corren con nosotros. Claro, yo pensé que el final era salir a la calle a correr. No, las cámaras están del mal del 7, como dijeron. Y acá están todos hasta ahí. Estoy muy metiendo de a uno, ¿viste? Claro. Bien. Este último. Y ya está. Lo dimos todo. Me encantó. Sos una genia. Bueno, muchas gracias. Escucha. Te quiero, quiero que vengas siempre. Voy a venir más seguido. Pará, si vos querés entrenar y decís, che, hoy no entrené, llegás un poquito antes y entrenás conmigo. No, y voy a ver tus cápsulas porque las voy a hacer porque realmente rinden. Exacto. La idea es que las hagan, que las hagan con nosotros. Sí, no las miren, no las viendas. Claro. Te vayan comiendo una factura, no. Claro, no. Háganlo con nosotras. Nosotras entrenamos en serio y si no entrenás, empieza. Aparte, realmente es un sufrimiento, pero lindo que sí, gana un día. Exacto. Gracias, genia. ¿Yo qué? Gracias. Bueno, háganlo en las casas. Adiós.